Esto nace con la idea de lo que era ficha limpia, que es lo que estaba resonando mucho en lo que es Juntos por el Cambio en distintas localidades, en provincias y por supuesto a nivel nacional, que en algún momento se llega a implementar. Y bueno, investigando y viendo un poco todas nuestras ordenanzas, descubrimos que no teníamos un código electoral. El código electoral es lo principal que tenemos que tener como ordenanza como para un acto electoral local, donde se establece todos los pasos reglamentarios que hay que cumplir, desde el llamado a elecciones hasta el final de una elección, que es el archivo de toda la documentación de las elecciones, pasando por todas y cada una de las etapas, donde al no estar escrito acá, uno se basó siempre en lo que es la ley provincial o nacional, charlando con integrantes de la Junta Electoral, realmente le pareció una excelente idea de que se elabore de esta manera, ya que en la última elección local no contábamos con esta herramienta y era continuamente estar llamando a la Junta Electoral Provincial para recabar y salvar algunas dudas en el procedimiento electoral. De ahí la inclusión también de lo que fue Ficha Limpia, que para nosotros es algo esencial y que esperamos de parte nuestra de que cada una de las localidades se vayan sumando hasta que la provincia de Córdoba también lo pueda llegar a implementar y que también lo pueda implementar la Nación, donde principalmente lo que proponemos para que ustedes establezcan es de quien tiene una condena en primera instancia no pueda formar parte de una lista como candidato para llegar a asumir como autoridades municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!